Hola, buen día. Bueno, antes que nada, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar transmitiendo para ustedes. Y mira, yo no me siento ni un stalker ni nada de eso porque la verdad que no es lo mío. Claro. Yo simplemente subí unos videos porque quería explicar lo que era la Fórmula 1 para un grupo pequeño. Para gente conocida. Y bueno, después mi hija lo subió, se hizo viral y ahí empezamos a tomar la cosa bastante seria. Luis, yo tengo una pregunta porque claramente fanático de la Fórmula 1 sos, tenés la remera ahí del cabalino rampante de Ferrari. ¿Cómo estás viendo todo esto que se está generando con Colapinto? Independientemente de tener un argentino, ¿disfrutás que en Argentina se vuelva a hablar de Fórmula 1? Sí, mira, la verdad que sí. Desde la época de Reutemann, no tenía ese furor los simpatizantes de la Fórmula 1. Y bueno, con esto de Colapinto, mucha gente joven, la mayoría de la gente joven está enganchada con lo que es Colapinto. Y en muchos casos, ¿viste? Miran la carrera, pero es tanta la información que se da a través de la pantalla que no todos la pueden comprender. Pero es un furor a nivel argentino y a nivel mundial en donde se haga el gran premio. Luis, lo saludo y obviamente admiro lo que está haciendo porque nos está enseñando a todos. Ahora, pregunto, para los que desconocemos de Fórmula 1, que vemos ahora las carreras sin entender nada, somos ese grupo que no entendemos nada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la próxima carrera que creo que es ahora, en estos días? En Brasil. En Brasil. Este fin de semana está la carrera de Brasil. Los que más o menos no entienden y tuvieron la oportunidad de ver el gran premio de México, la próxima carrera, aparte de la carrera del domingo, tenemos lo que se llama carrera stream, que se corre el día sábado. Es una carrera corta. Por lo general son 100 kilómetros. Entonces, para aquellos que van a ver el gran premio de Brasil por televisión, va a ser algo distinto o va a ser un espectáculo más porque vamos a tener carrera sábado y carrera domingo. Así que va a ser maravilloso. Luis, ahora ya estás listo para seguir haciendo videos y con tu hija van planificando qué hacer en los días siguientes o anteriores a la carrera. Sí, digamos que una vez terminada la carrera, lo que se puede hacer como planificación es volcar en la pizarra los horarios de la próxima carrera. Y luego lo que tratamos de hacer en algún video es responder la mayor cantidad de preguntas con las cuales tienen dudas, juntar las preguntas que son similares y tratar de explicarles para que cada vez entiendan un poquito más. Luis, ¿no crees que este piloto argentino joven, por supuesto que lo sigue muchísima gente y que es furor no solamente en la Argentina sino en todo el mundo, no está muy arriba o es la nueva tecnología, la nueva forma de competir en una Fórmula 1? Sí, la tecnología indudablemente es muy superior a medida que pasan los años y los jóvenes, como el caso de Colapinto que tiene 21 años, no solo sabe manejar, también sabe interpretar todo lo que el equipo de boxes, su jefe de mecánico, le pide que haga sobre el auto. Es decir, todos los pilotos son buenos, pero si tomamos un piloto tal vez con unos cuantos años más, por ejemplo Alonso tiene 44 años, es decir que Colapinto y toda la camada de jóvenes están interpretando muy bien toda la parte electrónica, informática y lo que fuere del auto. Todo eso ayuda muchísimo. Luis, yo tengo dos preguntas que tienen que ver con este fenómeno y las dos, y desde ya te agradecemos porque encima tenés respuestas que son claras, cortas y concisas, que están buenísimas para una entrevista. Gracias. ¿Cómo era, o para un montón de chicos que no lo vieron, cómo era Reutemann, que fue otro de los grandes pilotos y que casualmente fue un argentino que ganó en Interlagos, que es la carrera que se viene, para que le contés al resto de la gente, pero también te quiero preguntar por qué repercusión tuviste vos, llegó así algún mensaje inesperado de alguna figura que diga, qué capo que sos Luis. Mira, primero vamos a hablar sobre el Lole, ¿qué te parece? Banco, sí, sí. El Lole, Reutemann, vos imagínate, cuando yo empecé a ver a Reutemann, tenía 14 años cumplidos y era en el año 74. Claro. En el año 74 nuestra televisión era blanco y negro. Claro. No había cable y por ahí si tenías un edificio enfrente de tu casa, tenías que andar moviendo la antena para así, al 7. Entonces, imagínate seguir a un piloto en aquel entonces comparado con lo que es hoy. Hoy entras a internet y tenés muchísimas notas, prendes una radio y están hablando. Es muy distinto a lo que había antes, ¿viste? Exactamente. Así que felicitaciones a todos los que hoy pueden disfrutar o podemos disfrutar de una Fórmula 1 excepcional. Abrís TikTok y está Luis. Ajá. ¿Qué? Abrís TikTok y está Luis, digo. Ajá. ¿Y hubo alguna repercusión increíble, Luis? Hace un mensaje, no sé, de un Adrián Puentes o de algún especialista en Fórmula 1 que digas, mira vos, él me vio. Mira, a mí me gusta mucho la transmisión, escuchar a, por ejemplo, la gente que siempre está allá transmitiendo, que es Juan Fosaroli. Sí, señor. Y me gusta mucho que está acompañado de otro periodista que se llama Fábrega, que fue mecánico de un equipo de Fórmula 1 hace unos años. Entonces, esa gente, toda la información que da, uno aprende muchísimo, inclusive de las lecciones que dan. Eso es espectacular. Luis, para ir cerrando esto y ya a miras del futuro de Franco Colapinto, ¿qué nos podés decir? ¿Se va a ver un 2025 con Franco Colapinto? Bueno, eso se está hablando mucho, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si la opción era pasar a Sauber, yo creo que no se va a dar, que Franco tiene 21 años y le conviene quedarse en Williams, porque ahí trabaja arriba del simulador. La gente de Williams lo tiene que bajar, porque se pasa 12 horas trabajando, no jugando, trabajando, desarrollando el auto de Fórmula 1. Así que, si hay que elegir entre la opción de Sauber y la opción de Williams, yo me quedaría con Williams. Ahora, ¿qué pasa? También se rumoreó que Checo Pérez podía dejar la Fórmula 1. Y si Checo Pérez deja la Fórmula 1, esa butaca de él sería ocupada por alguno de los pilotos del equipo segunda línea de Red Bull, que es el Racing Bull. Y si una butaca del Racing Bull queda libre, bueno, ahí habría que ver si no es otra negociación para empezar a tener en cuenta. Pero a mi entender, me parece que va a seguir en Williams. Clarísimas todas las opciones que hay. Luis, te vamos a seguir en TikTok, por mi lado ya estoy siguiendo, para continuar con estas clases de Fórmula 1. Te agradecemos estos momentos y es muy lindo lo que haces realmente. El agradecido soy yo, así que nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Excelente, gracias a vos. Gracias.